bueno esta fue una cuentecita hicimos una cuentecita con la tira que estaba de la bolsa que viene en medio o sea adentro de esta de blanco que es la que trae las fotos de los frijoles ahí que compras esta es la bolsa que viene hacia afuera y esta es la bolsa que viene hacia adentro entonces ahora voy a hacer una cuentecita con el papel que viene hacia afuera esta es la bolsa entonces vamos a mojar como ven aquí tiene los agujeritos no tiene nada que ver porque ahí tú vas a enrollar y los agujeritos se van a desaparecer solamente hazlo con mucho cuidado para que tu cuentecita no se te rompa antes de que la termine de hacer así poco a poquito con mucho cuidado así así poco a poquito que vaya agarrando ahí en la forma como pueden ver esta cuentecita va a tener ahí color afuera y como les digo que les gusta su cuentecita así larga plana ahí pueden cortar luego luego poner el resistol y ahí ya tienen una cuentecita exactamente de la medida que ustedes quieren si no les gusta cómo va a quedar cuando ya laiga yo terminado de hacer ustedes allí escojan la medida que quieran y ahí pueden cortar no necesitan esperarse a que se termine la tira que yo corté ya que como les digo ustedes ahí pueden escoger la medida de su cuentecita que ustedes quieran ya que a veces como en este caso el papel blanco va cubriendo el color pero de todos modos a mí me gusta cómo va quedando así se mira así vamos a ver ponemos el resistol ahí así continuamos bueno yo no sé si ustedes les gusta así de grande no sé si les gusta así de grande pero miren qué bellísima que me ha quedado a mí me gusta espero que ustedes les guste tanto como a mí porque si compran frijol en bolsa grande así como yo bueno déjenme ver no tiene 22 kilos de de peso con 68 gramos eso es lo que tiene la la bolsa de frijol es lo que pesa y bueno cuando corten la tira y hagan su cuentecita se les va a mirar así sacamos ponemos la cuentecita así en un palillo de dientes y se va a mirar así yo pienso que se mira bien bonita aquí ya la dejamos que se seque entonces ahí ya le ponemos las capas de brillo cuando se haya secado y entonces ya dejamos que se seque otra vez entonces ya va a estar lista la cuentecita para que hagamos lo que queramos hacer con yaretes o collar o lo que sea bueno muchas gracias por ver mis vídeos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar no se les olvide pasar por mis otros canales ser mis amigos suscribirse yo con mucho gusto los voy a recibir a todos y